Hey que onda chicos como estan? Yo soy Alejandro Mesa y el dia de hoy vamos a estar reaccionando al trailer de Winnie the Pooh Miel y Sangre parte 2 Y es que venimos despertándonos y ya hay un trailer oficial ademas de un nuevo poster que es este que esta apareciendo por aca Si me siguen en mis redes sociales sabrán que soy muy fan de todas las pelis de terror, horror y por supuesto los slashers Pero claro de una manera sana, para nada de esos vatos morbosos que andan buscando gore en twitter o ahora ex Sea como sea yo tengo el trailer aca cargado y vamos a empezarle a hacer una review Ok sabemos que esta pelicula fue como que la conmocion del año pasado, porque? Porque los derechos de Winnie the Pooh pasaron a ser de dominio publico y decidieron salir a hacer estas nuevas adaptaciones un poco mas enfermizas y adultas del personaje Ok creo que estamos viendo un poco de la infancia de Christopher Ok Esta secuela me emociona porque no solamente vamos a tener a Pooh siendo un asesino de slasher Sino que vamos a tener a Tiger en esta nueva pelicula Osea en la anterior solo habiamos tenido a Piglet y a Pooh Y creo que tambien habia escuchado que ibamos a tener por ahi a Boo o entonces quien sabe Ok 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 Uff Ya empezamos fuerte Ok Debo decir que visualmente me parece demasiado cercana a la primera pelicula Y yo estaria esperando que hubiera un poco de mejora por parte de presupuesto y de diseño de produccion Pero para este tipo de peliculas creo que es lo aceptable y es a lo que todos vamos Aunque no por eso vamos a estar dejando de pedir wow un pues un buen trabajo Osea me esta pareciendo demasiado barata y es una secuela Ok No me encanta pero siendo sincero y muy honesto es el tipo de pelicula que esperabamos que fuera Entonces creo que no hay decepcion y ninguna broma o ninguna mala jugada por parte de publicidad Y pues todos los encargados de habernos traido la primera pelicula regresan para esta secuela Entonces yo creo que podemos esperar algo bastante similar al producto del año pasado Y hay que admitirlo si se ve baratona si se ve un poquito mala Pero es ese tipo de calidad el que te termina enamorando de este tipo de productos muy similares A las slashers de los 80 de los 70 y demas Y hay que decirlo en Mexico y aca en Latinoamerica amamos este tipo de producciones No por nada la primera pelicula tuvo su estreno global y lanzamiento y premiere Asi de que central aca en Mexico Pero bueno yo soy Alejandro Mesa Puedes seguirme en Instagram como RobaSoyAleMesa Aca abajo van a estar apareciendo todas mis redes sociales Puedes seguirme tambien en TikTok Ahi es donde estamos mas activos Y pues nada yo te veo en otro video Dale like, suscríbete Y nos vemos en los cines Oye Cinemex si estas viendo esto invitame porfa a la premiere Invitame, invitame Cinemex a la premiere Y nos vemos en el próximo video